Comares, Balcón de la Axarquía. Y Óptica Ripoll patrocinan este programa. Pues tendremos nuestros reportajes, uno dedicado a la solidaridad, otro que nos va a hablar sobre debate jurídico, tendremos nuestro tiempo también dedicado a la cultura, nuestro gabinete psicológico, todas las cositas que habitualmente nuestro querido compañero Diego Banderas, que está de descanso, os tiene preparadas para este martes. Pero hoy vamos a empezar con música y vamos a comenzar con dos chavales que son de aquí, de Málaga, luego charlaremos con ellos para que nos cuenten un poquito más sobre cuál es su trayectoria, sobre la música que hacen. Pero antes, si os parece, vamos a escucharlos. Van a hacer un tema que se llama Fe y ellos son Ocos y Jaque. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, que bien, que pegadiza el tema, me ha encantado, la verdad que muy pegadiza el estribillo y bueno, también contarme un poquito, hablarme un poquito de vosotros, hemos dicho que sois Ocos y Jaque, no Jake, que yo también he dicho Jaque, Jaque, como el Jaque mate, como el Jaque mate. Hablarme un poquito de vosotros, Jaque por ejemplo, cuéntame un poco vuestra trayectoria, como surge el Juntaros. Yo empecé, yo empecé en el rap allá por el 96, más o menos, y desde entonces yo he dado muchos tumbos, yo he estado en Madrid viviendo 8 años, viviendo de esto de la música, dando muchos conciertos y tal, y cuando volví… ¿Dónde estás mayor, hombre? Tengo 34 años. ¡Hombre, bueno, bueno, bueno! Dentro del rap soy un paleontólogo, he encontrado restos míos por ahí. Y después nada, yo vine a Málaga, tengo un estudio de grabación, vino él, y me gustó mucho lo que hacía porque me recordaba mucho a lo que hacíamos en el año 2000, 99, 2000. Me gustó mucho ese rollo y empezamos, junto con mi mujer, creé un Anel Label, un sello independiente, digamos, de rap, y conté con él para que fuese mi primera, la primera referencia del sello. Entonces ahí fue cuando empecé a juntarme con el energúmeno este. Ojo, si tú ha encantado, ¿no? Qué bien, ¿no? Tener el apoyo de alguien con tanta experiencia, ¿no? Ponte aquí el micro para escucharte ahí. ¿Me escucháis ahora? Pues es lo que te digo, que, y más sobre todo el mundo de la música, sabemos que es muy complicado y las oportunidades son pocas, ¿no? Y claro, te encuentras con muchas personas que realmente te pones la cara bonita y luego pues te dan, ¿sabes? La puñalada por detrás y eso nos gusta a la gente. Entonces ya llegué y yo al principio no me fiaba de nadie, yo no me fío de nadie, pero ya fueron pasadas, fue pasando el tiempo y ya dije, que tengo que confiar en él, ya llevo dos años y medio conociendo lo que soy tres y ya. Es como mi hermano para mí, somos alma gemela. Y este tema, por ejemplo, el de Fe, ¿es un tema que pertenece a algún trabajo concreto que estoy realizando? Sí. Hablarme un poquito del trabajo en general. Eso de su disco. Pues adelante. Yo ahí no me meto. En mi disco, pero... Ahí tú, habla tú del disco. Me ha hecho toda la producción y la portada, contraportada, habló con gente de Barcelona, con gente de muchos sitios para poder sacar este trabajo adelante. Y Séptimo Cielo la verdad es que es una cosa muy personal, ¿no? Realmente al público le va a gustar, puede que le guste, pero es una cosa muy personal, una cosa muy... que realmente como siempre... Bueno, al público le podría gustar, porque hemos tenido unos percances, y es que nos retiraron el disco de todas las plataformas, después de todo lo que nos ha costado poder cortar... ¿Con quién os metíais? Confiesa. No, 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 la cosa es que no nos metemos con nadie, pero me llegó como una pequeña denuncia por utilizar cuatro segundos de un sample, que legalmente son 12. Y aparte un grupo feminista también se metió por medio... Bueno, madre, haciendo amigos, ¿no? Sí, yo siempre, a mí me gusta, yo soy un teletamil, me encanta eso. Eso está bien, eso está bien. Bueno, pero el disco es Séptimo Cielo, ¿no? Séptimo Cielo, sí. Séptimo Cielo, y ahora también tenemos por aquí un videoclip, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Que también habéis traído, parece bien que lo veamos, se llama Crudo, ¿no? Por supuesto, es Crudo. También pertenece a ese trabajo, ¿no? Pues vamos a verlo si os parece, y ahora volvemos y seguimos charlando. Perfecto. La bienvenida con un beso de juda en cada una de mis mejillas. No se pidas que es un buen chico, yo con esta vida soy. Esa enfermedad para la que no hay medicina, voy. Sin doctrina, reloj, ni almanaque. Yo vivo fugazilla en la muerte que me atrape. Tú, levántate, no ha terminado el combate. Aquí vive, somos el esbío, no existe el empate. Te saliste de la curva en aquel derrape. Corto la cuerda cuando estís haciendo rape. Caerá el vacío como un día lo hizo mi madre. Ya sentí calambre en la rodilla del cansancio. Desaboreado el hambre como un ermitaño. Vivo sin familia, sin dinero y sin horario. Normal que no abre el corazón y abra tu cráneo. You put that fire inside of me. You put that fire inside of me. You put that fire inside of me. That makes it love for you. Mi mano entre sus piernas, a un vuelo su fragancia. Grítame al oído, quiero ver cómo te sacias. No te traigo flores ni poemas, ¿de qué hablas? Ni yo soy un príncipe, ni tú eres Anastasia. Harto de disfraces, perfume y caretas. No me intentes ocultar realidad de que apesta ni infecta. Una sociedad perecedera. Vierto mi veneno en el agua de la becera. De veras, que se mueran prendas en la hoguera. ¿Qué es lo que pasa si la bestia se desata? No hay leyes ni placas y bajas a mi cloaca. You put that fire inside of me. You put that fire inside of me. You put that fire inside of me. That makes it love for you. Bueno, pues aquí lo tenéis. Le voy a mostrar por aquí a mis compañeros. Ocos, que aquí le tenemos. Séptimo cielo, 16 temas. Que los podemos encontrar. Me decías que estaba en Candilejas. Candilejas ha cerrado con todo el dolor de nuestro corazón. Ya ha cerrado con todo el dolor. Porque la verdad que era una tienda referente de vinilos de música de Málaga. Vamos, ya te digo que como yo soy tan vieja, ¿eh? Que no eres tan viejo, hombre. Bueno, cuéntame, ¿cómo podemos hacer un disco? Ahora, la única forma que hay por ahora es mandando un email a info arroba un giro, uno con un número, el ungirorecords.com. Y nosotros tenemos ahí a los monos que están escribiendo y ellos contestan muy rápido. Ya para que se puedan hacer con el disquito la gente que lo... Y quizás en estos días, el 21 de diciembre, es muy posible que hagamos algo para que se descargue totalmente gratuito ahí porque somos unos locos. Ah, eso está muy bien. Cultura ahí gratis para el pueblo, para el personal. Eso está muy bien. Sí, claro. Bueno, pues, Ocos, cuéntame, porque ahora vais a interpretar un segundo tema. Ajá. ¿Qué tema es? Cuéntame un poquito de qué va. También pertenece al séptimo cielo, entiendo. Sí, todo, sí. Vale. Entonces, subterráneo, pues bueno, un tema... No es muy happy, la verdad. Es bastante... Son meses y meses que te tira dentro de tu casa dándole vuelta al coco y... Muy mal. Eso no se puede hacer porque al final... Mejor lo cantan, mejor que explicármelo porque... Aquí mucho peor. Bueno, pues, Jaque, muchísimas gracias, bienvenidos, Ocos, séptimo cielo, recordar, y ahora vamos con este segundo temita que nos van a hacer hoy aquí. Vamos para allá. Venga. . Ya, ya... . . Si no hablas con nadie Vas a hacer cosas extrañas Subterráneo, subterráneo Tú arriba y yo abajo Subterráneo, subterráneo Unos envueltos en oro y otros en fango Subterráneo, subterráneo Tú arriba y yo abajo Subterráneo, subterráneo Unos envueltos en oro y otros en fango Subterráneo, baja a visitarnos Espere bienvenidas, espera un guantazo Aquí no hay calendario, relojes ni horarios Televisión, internet y radio Hablo de Don Zulo, tan frío y oscuro Aquí no están papá y mamá para salvarte el culo Rodeado de muros, coches y edificios chulos De nada sirven las fachadas sin interior duro Aquí ni Facebook, YouTube ni nada Aquí gana quien maneja bien su espada Da igual tus perfumes y tu ropa cara Créeme que conocí ratas más humanas Huele a mierda estas alcantarillas Pero prefiero eso a tu perfumada mentira Cielo, aquí de nada sirven zapatillas Aquí quien corre vive, quien no que se despida Subterráneo, subterráneo Tú arriba y yo abajo Subterráneo, subterráneo Unos envueltos en oro y otros en fango Subterráneo, subterráneo Tú arriba y yo abajo Subterráneo, subterráneo Unos envueltos en oro y otros en fango Soy subterráneo, me tienen pánico Hombres de carne y hueso en su mundo de plástico Me escucharon, me llamaron, ton narcótico La verdad me estoy volviendo, no se abundo ya Estoy todo loco y se me bata la cabeza Que si pastillas, que si mierdas y cervezas No quiero ver a nadie, no quiero verlo Iro de aquí, estoy mejor solo Recuerdo Subterráneo, subterráneo Tú arriba y yo abajo Subterráneo, subterráneo Unos envueltos en oro y otros en fango Subterráneo, subterráneo Tú arriba y yo abajo Subterráneo, subterráneo Unos envueltos en oro y otros en fango Así es la vida, ¿no? Ya Así es la vida cuando vives debajo del mundo No tienes nada que llevarte a la manza Subterráneo Un placer Un placer haber contado con vosotros ¿Vale? Bienvenidos a nuestro subterráneo Tengo varios días dando vuelta a la palabra Guadalquivirejo Porque me sorprendió la semana pasada Irene Daza Cuando me dijo en este repaso al origen de los nombres de algunos ríos españoles Me dijo, ¿tú sabías Diego que el río Guadalhorce se llamaba Guadalquivirejo? Me dejaste asombrado, al principio no me sabía la palabra Ya me la he aprendido, Guadalquivirejo Sí, y de hecho hasta el siglo XVIII se conoció con el nombre de Guadalquivirejo Fíjate, curioso Buenas tardes Irene Muy buenas ¿Cómo estás? Muy bien Vamos a dar otro repasito a los ríos españoles A ver de dónde viene ese origen Algunos nombres pues han cambiado poco Otros han cambiado completamente Y sorprende, ¿no? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Hasta dónde vamos a viajar? Bueno, pues ahora por ejemplo el Júcar Que es un... El Júcar También de los que nos hacían aprender la GB, ¿no? Sí El río Valenciano Pues tiene su raíz, es la misma raíz que Segre Que el río Segre Y tiene su raíz en el protoindueuropeo Como dije antes, ¿no? Muchísimas cosas pues tienen su raíz en la protolengua Que dio origen a las lenguas románicas, a las lenguas germánicas A las lenguas bálticas y otro tipo de lenguas Y bueno, pues viene de la raíz de Seik, del indoeuropeo Seik Dices, ¿cómo da J? Bueno, pues la velarización de la africativa es bastante común Porque por ejemplo, jabón o sepia Sepia da gibia Porque la S inicial muchas veces se velariza, se convierte en una J O jabón es sapone, por ejemplo En italiano de hecho creo que se dice sapón o sapone y en latín Es igual porque se convierte en una J, ¿no? Pues gibia sepia O lo que te acabas de decir de jabón, por ejemplo Que es de sapón Pues da júcar y segre La misma raíz que sería Seik Que es fluir Ya está, fluir Pues casi todos los ríos Son diferente evolución y diferentes lenguas Pero significan lo mismo, ¿no? Agua, ríos, fluir Agua que corre Agua que corre, vamos, no Y Guadalete, también Ese lete no suena muy árabe, ¿no? O sea, Guadal sí, Guadal es río Ya lo habíamos visto Pero lete Pudo ser por letes Que era el nombre de uno de los ríos del Hades La mitología griega Entonces sería pues algo así como el río del olvido, ¿no? El letes sería, significaría eso Es un nombre bastante bonito, ¿no? Para un río, ¿no? El río del olvido Aunque suena mejor diciéndolo el río del olvido El río Guadalete parece Guadalete, vete Sí Luego el Guadiana, por ejemplo El río, bueno, literalmente significa El río de Ana, ¿no? El río Ana Pero Ana era el nombre por el que estaba Era conocido ese río antes de llegar los árabes Ah, y los árabes entonces le añadieron el práctico Guadalete Entonces, sí, le añadieron el río Y ya está, bueno Guadiana Ana, el posible raíz prerrománica que tiene Ana significa agua Entonces había una corriente de agua Pues la llamaron agua Que era Ana en el estrato prerrománico En el idioma prerrománico que había Y entonces pues le conservaron el nombre prerrománico Ana Y le pusieron delante Guadal para arabizarlo, ¿no? Los mozárabes Así que, pues, río de agua No, siempre se reduplica en la misma idea No se buscaban, no eran muy originales La verdad que no Luego el Tajo No me lo puedo olvidar, ¿no? Que es otro río fundamental de España Proviene de Tagus Que pudo ser un homenaje a un rey íbero Que se llamaba así, que se llamaba Tago Entonces, pues, este río no significaba agua ni nada Sino que tenían el nombre de un rey íbero Un rey prerrománico que se llamaba Tagus Y entonces, pues, decidieron dejarlo así Como Tajo Un nombre bastante personal para un río Tiene un nombre de un personaje histórico Como, por ejemplo, también lo puede tener Nervión Ese río que está en Bilbao, ¿no? Y también da nombre a un barrio de Sevilla Bueno, pues, Nervión puede ser por Nerva Que fue un emperador romano Que estuvo antes de Trajano No estuvo mucho tiempo como emperador romano Pero sí tuvo mucha relevancia en la historia romana Y Nervión, pues, pudo ser un homenaje A este personaje histórico No todos los ríos significan agua Pues me quedo con una cosa Y es que veo que la mayoría de los ríos españoles O bien llevan el nombre Si te vas al origen, pues, viene a significar Corriente de agua, agua que fluye O bien nombres de ríos que recuerdan O se pusieron ese nombre en homenaje a algún rey O algún personaje de la historia O también luego hay muchos ríos que llevan los nombres de la ciudad Nombre sí O de municipio O del color que lo... O del color como el río Tinto, por ejemplo El río Tinto, el río Llobregás Sí, pues, a personalidades, ¿no? Como Tago, como Nerva O sobre todo, casi todos significan agua En algún idioma Bien sea prerrománico Bien sea árabe O bien sea protendo europeo Luego hay nombres que dicen Guadalfeo Guadalfeo, pues, sería el río de feo O sea, río sabemos qué es Pero feo Feo, había que buscar... Sí, quizás sea el nombre de algún emperador líbero O estaba ahí Bueno, Irene, muchas gracias La semana que viene vamos a regresar Y en este caso vamos a repasar curiosidades También lingüísticas Pero en cuanto a nombres de comunidades autónomas Porque Andalucía se llama Andalucía Madrid, Galicia Sí Pues de todo eso hablaremos el martes que viene Muchas gracias A ti Bueno, pues ya estamos de vuelta Después de escuchar a estos raperos malagueños Con unas letras que, bueno, pues la verdad que A mí me han encantado con muchísima fuerza Desde aquí les deseamos lo mejor Después también de ver ese reportaje De curiosidades sobre los ríos de España Los nombres también de los ríos de España Y ahora pues vamos a hablar de solidaridad Pero también de arte, ¿no? Porque en estas fechas sobre todo tenemos la suerte Pues un poco de ver, ¿no? Como muchas personas pues luchan, trabajan Y ayudan a las personas que más lo necesitan, ¿no? Es el caso de estas dos personas que me acompañan ahora Que yo se las voy a presentar enseguida Tenemos aquí a Carlos Mesa Que él es actor ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, encantado de estar aquí Bienvenido, gracias Y tenemos también por aquí a Mar Reche Que ella es poeta Pero bueno, hoy viene también en otra función suya Que es como organizadora de un evento muy bonito Que va a ser este viernes En el MUPAN, en el Museo Municipal de Málaga Y es un evento que el nombre es precioso A mí me ha encantado Versos bajo la luna Sí Qué bonito el nombre, ¿no? Sí Cuéntanos un poco, Mar ¿Qué es esto de Versos bajo la luna? ¿Y por qué comentamos esto de que tiene un carácter muy solidario? Bueno, es casi el segundo acto que ya organizamos Carlos y yo Y pensamos que la mejor manera pues de ser solidarios también De alguna manera Es a través del arte, de la poesía y de la música Entonces pues organizamos un evento de poesía y de música Y lo bonito de este acto es que todo el mundo que traiga un kilo de comida En este caso lo que estamos pidiendo cercano a la Navidad Pues productos navideños Porque bueno, hay muchas personas y también pensando en los niños Pues que puedan tener algún tipo de dulce típico malagueño Y tipo pues de Navidad Pues con ese kilo de comida que ellos pueden aportar Pues entramos gratuitamente a ese acto Ahí estamos viendo mientras charlamos el cartel que habéis preparado Para este evento que vamos a recordar Se va a celebrar este viernes 16 de diciembre A partir de las 7 de la tarde creo De las 7 En el Mupán, en el Museo de Málaga Vamos a decir dónde está ubicado Porque mucha gente dice Y luego dice Y no sé dónde está Está bueno, justo saliendo del túnel o entrando en el túnel En la Malagueta Exactamente En el paseo de Reding Entonces el túnel que lleva desde la Malagueta a la plaza de la Merced Entonces bueno, que sepa todas las personas Que va a haber un espectáculo allí Muchísimos artistas Antes hablabais, bueno, que vosotros vais a ejercer de anfitriones De maestros de ceremonia Porque vais a ser los presentadores, ¿no, Carlos? Y que además va a haber muchísima variedad Porque se llama Versos bajo la luna Pero vamos a tener poetas Pero también cantantes, músicos Vamos a tener músicos, poetas También vamos a tener ahí una especie de performance Y está muy chulo porque hay como artistas de muchas generaciones O sea, están desde los artistas más jóvenes de Málaga A algunos que ya tienen bastantes recorridos Incluso algunos que han empezado como más tarde Pero que se animan también a subirse a los escenarios Entonces es algo muy curioso de ver Está muy bien Y ¿puedes nombrar un poco a las personas que van a participar? Hombre, más que nada porque no queremos que se nos olvide ninguno Y es una forma también de las personas que nos estén viendo Que a lo mejor digan Oye, pues mira, fíjate Pues si yo vi a esta persona o a esta persona la conozco Yo quiero ir a verlo, ¿no? Claro Cuéntanos, Marta También decir que el cartel lo ha hecho Jesús Zambrana Que es un hombre artístico, Jamie Bloom Y no quiero dejar de nombrarlo ¿Cómo es? Jamie Bloom Es un hombre artístico Sí, es muy chulo Ha sacado un disco que todo... Bueno, si lo va a llevar allí seguramente cantará alguna de las canciones Bueno, pues de los poetas tenemos a José Nebreda A Gili Pauson A Pepe Pozo A Ana Eley A Susana Nasera A Cris León A Arantxa Yepes Maribel Martín Y Gabriel Guerra Y cantante tenemos a Jamie Bloom A Alba Jiménez Y es cantautor también Alfonso Quintana Y luego tenemos una serie de performa Como ha dicho Carlos Que es una bailarina de baile árabe De danza del vientre Que es Arania Side Mira, muy variado, ¿no? Sí Además, como bien dice Carlos Un poco de todas las edades Para que el público que vaya Pues un poco que sea de todos los gustos ¿No? Que es lo importante Exactamente Bueno, volviendo un poco al matiz solidario del evento Hemos dicho que bueno Simplemente aportando un kilo de alimentos Que Mar lo ha comentado Vamos a recordarlo Porque siempre cuando decimos Lo de un kilo de alimentos Pues siempre que sí El kilo de arroz El kilo de patatas O sea, de patatas De... ¿Cómo se dice? De macarrones De pasta Bueno, pues yo creo que tienes muy buena idea Mar En recordar que estamos en fechas navideñas Y que lo suyo, pues hombre Pues a lo mejor Sí Los turrones O... Claro, por supuesto Cositas un poquito más de la Navidad Pero aceptamos de todo Porque bueno Que cualquiera puede traer cualquier tipo de alimentos Pero en esta fecha Lo que intentamos que recoger productos navideños Sobre todo Dime, dime, dime Que sobre todo lo que estamos intentando Recoger alimentos navideños Aunque bueno Que aceptamos de todo No, lo digo porque habrá gente que diga Esto de un kilo, ¿sabes? Que también muchas veces decimos lo de El paquete de un kilo de pasta Porque como te dicen un kilo Pero que bueno Que aquí a lo mejor más que un kilo El tema es Llevar, pues bueno Yo qué sé Unas cajitas de... Unos mantecaos Unos mantecaos Un poco más Ahí está Ahí está No es que está bien dejarlo claro Porque... Pero que tampoco nos traigan algo Que se vaya a poner mal O sea... No, perecedero No, perecedero Exactamente Sí, no, no Una cosita que se haya para comerse Uno en estas... En estas fiestas Ahí estamos viendo imágenes Precisamente de una cita que hay todos los años Vamos, es a nivel nacional No solo aquí Nosotros tenemos las imágenes de aquí de Málaga Y es la gran recogida de alimentos de Banco Sol Que la verdad que año tras año Es todo un éxito En cuanto a la gente En cuanto a la solidaridad de los malagueños Los voluntarios Que también hay que tener en cuenta La labor que hacen los voluntarios Que es importantísima Igual que vosotros la estáis haciendo En organizar este evento Es una forma más de contribuir Pues también estas personas Que están ahí en los supermercados Recogiendo las... Pues un poco los alimentos Que los ciudadanos quieren donar Regalar Tú que estás metida en el tema Del Banco de Alimentos ¿Cómo estáis viviendo estas fechas este año? Pues ha sido increíble Porque justamente fue el fin de semana En el que llovió tantísimo Que se cayó la tromba esta de agua Y bueno, pues los ciudadanos Se participaron todos Yo estuve como voluntaria En un supermercado también Y fue increíble Como lo... Todas las personas Estaban... Donaron Donaron casi todas Incluso algunas personas Carros Entonces estamos... Ahora mismo estamos clasificando De esos alimentos Y pensamos que vamos a llegar Pues más o menos A la misma cantidad Que el año pasado Y también hay muchos voluntarios Ahora mismo Que están clasificando alimentos Para poder repartirlos Tú concretamente Mar Estás en el tema De la inclusión sociolaboral ¿No? Sí Me imagino que será complicado Ahora mismo como está La situación laboral Me refiero a nivel general Claro está ¿No? Sí, bueno Es complicado Es complicado el tema Pero bueno Estamos trabajando mucho En el proyecto de inserción Y ya llevamos 123 personas Que han conseguido algún tipo de contrato O sea que llevamos casi dos años Ya con este proyecto Es un proyecto que tiene una parte formativa Y luego una parte de práctica en empresa Y a partir de la práctica en empresa Bueno pues la persona puede conseguir Algún tipo de contrato Y todo esto imagino Contaréis con algún tipo de ayuda ¿No? O de subvención Claro, la subvención viene a través del IRPF De la casilla que se marca Ajá Cuando hacemos la declaración de la renta Que a todo el mundo Ah, explícanos eso Porque eso muchas veces Sí Uno por ignorancia ¿Verdad? No lo sabe No lo sabe y no lo pone Y vamos Que yo sepa Es una cosa que no nos cuesta nada ¿No? No nos cuesta nada Y la cruz se puede poner Tanto a Sí, a otras cosas A la iglesia católica O a otros fines sociales Se pueden marcar las dos cruces O sea que cuando ponemos otros fines sociales Por ejemplo Una de las cosas que estamos haciendo Es ayudando a sacar personas Que están en la pobreza Que no tienen para comer Que no tienen para mantener A sus A su familia A sus hijos A lo mejor pequeños A que encuentren por ejemplo Un trabajo Exactamente Eso se subvenciona Aparte de De que se subvencionan Muchas más cosas En temas de transformación de alimentos Bueno Pues todo lo que hacemos En el banco de alimentos Pero también Una de las partes Del presupuesto Pues está Para inclusión social Bueno Pues eso está Está muy bien Ahora Lo que sí Vamos a la A lo más Actual Que es La gala del viernes Venga Carlos Te dejamos Que ejerzas de presentador ya Y que nos recuerdes Dónde es A qué hora Y lo que hay que hacer Y que animes a la gente Que nos está viendo A que se acerque Mi cámara ¿Cuál es? Hola Pues eso Invitaros a todos A que vengáis A la gala del viernes En el Mupam Es una gala Que nadie se va a quedar indiferente Porque hay un montón de cosas Para disfrutarla Y un montón de artistas Que son buenísimos De Málaga Que están por descubrir todavía Y entonces eso Si además podemos ayudar Con la cultura Con que la cultura A veces cuesta Y si además podemos Fusionar la cultura Con la ayuda Pues qué mejor Y además por Navidad Pues me parece estupenda La iniciativa Enhorabuena a los dos Mar y Carlos Y ya saben ustedes Versos bajo la luna Este viernes A las 7 de la tarde En el Museo de Málaga Y en la zona de la Malagueta Nosotros vamos con unos segunditos Para la publicidad Y enseguida volvemos Porque vamos a tener aquí A cuatro chicos De la Universidad de Málaga Cuatro estudiantes Que además Tenemos que estar Muy orgullosos de ellos Porque han logrado Hacerse con el subcampeonato Nacional de debate jurídico Sí, sí Como lo oyen Y son de aquí De Málaga Va a ser dentro de un momento Málaga 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 No, 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 no. No, no, no. Una escapada perfecta. Comares, balcón de la Axarquía, ven y asómate. Enmarcado en el tradicional mercado de Atarazanas, encontramos fruterías Ernesto, Loisa y Estrella, especialistas en frutas y verduras de temporada. Gran calidad, excelentes productos, precios irresistibles, trato personalizado, servicio a domicilio sin coste adicional. Las mejores frutas y verduras frescas de nuestros campos en fruterías Ernesto, Loisa y Estrella. ¿Problemas de visión? ¿Preocupado por la salud visual de los tuyos? Ripol Opticos es tu óptica de confianza. Contamos con un equipo de profesionales que garantiza el mejor cuidado para ti y para tu familia. No lo dudes, ponte en buenas manos. Estamos en calle Ayala 92 y ahora también en Avenida de la Paloma 43. Pórtico de Velázquez, en Málaga Capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante-cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Málaga, ¿cómo te quiero? ¿Sabes qué? Cuando paseo a mi mascota, siempre recojo sus excrementos. ¿Y tú? Cuida tus hábitos. Cuido Málaga. Infórmate visitando nuestra web y nuestras redes sociales. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Restaurante Gaby, desde 1976. Tradición. Calidad. El mejor sabor de Málaga. Hay momentos en los que está en tu mano la decisión de actuar con responsabilidad. Momentos como este. ¿Sabes que las toallitas no son biodegradables? Están ocasionando un daño tremendo al medio ambiente. Provocan grandísimos atascos en las depuradoras y en tus cañerías. Sí, en las de tu casa. Y te generan a ti un gasto que te podrías evitar. Y la solución a todo esto es muy fácil. ¿Eres tú quien tira las toallitas al váter? Está en tu mano. Está en tu mano. Regalo ideal y no tenéis que ir muy lejos. Lo tenéis aquí en nuestra casa. En PTV porque tenemos, ahí los tenéis en imagen, dos nuevos modelos de Wiko, el Leni 3, el Ufi Light. Además a un precio estupendo con las prestaciones, pues con lo último del mercado. Y sobre todo con un pago aplazado, que también lo podéis hacer así, pues que para muchas personas viene muy cómodo dar una pequeña cuota, por ejemplo, de 22,95 y luego 24 mensualidades de 4,45. O este otro que os digo que es una gama un poquito mayor, que es una primera cuota de 32,95 y 24 mensualidades de 5,95. Bueno, es que así quien no renueva su móvil o adquiere uno o regala uno, por qué no, que ahora es tiempo de regalar. Ya sabéis que podéis venir aquí a Calle Alderete número 22, que los tenemos ahí abajo, podéis verlos, hacer las preguntas que queráis. Y si no, llamarnos también al teléfono gratuito 1650 para aclarar cualquier duda que tengáis. También con nuestros compañeros, los asesores que están por todos los barrios de Málaga y son encantadores y seguro que os van a atender estupendamente. Bueno, pues ahora sí, ya estamos de vuelta. Yo a mirar qué bien acompañada estoy de estos chavales que yo, desde luego, debatir con vosotros no voy a debatir. Ya os lo digo, yo os dejo que vosotros habléis, pero no me atrevo, no me atrevo. Ellos forman parte de ese equipo, como decíamos, que ha conseguido ser subcampeón nacional de la segunda liga nacional de debate jurídico. Además han ganado un viaje a Bruselas y a Madrid con todos los gastos cubiertos para debatir en instituciones como el Parlamento Europeo, el Congreso, el Senado y firmas como Ontier Internacional, Uriah Menéndez, para disputarse el premio al mejor equipo y para convertirse en el mejor jurista universitario de España 2017 este verano. Bueno, casi nada, ¿no? Yo, si os parece, os los voy a presentar. Antes quería poneros un poquito en tema, pero vamos ya a presentarles. Por aquí tenemos a Pablo Camacho, que es estudiante de posgrado en Derecho. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Antonio, Antonio Méndez, estudiante de segundo grado en Matemáticas. Antonio es él, perdona, yo sabía que al final me iba a liar. Antonio por aquí, Juan, ¿no? Perdona, Juan, que también es, Juan también eres estudiante de segundo grado en Matemáticas, ¿no? De Periodismo. De Periodismo, vaya, hay que ver, estoy que no doy ni una, estoy que no doy ni una. El hoy es el que sí es de Matemáticas, ¿no? O sea, vosotros dos, vosotros dos habéis sentado juntos, ¿no? Bueno, vosotros dos, aquí ya os tengo, Antonio y Eloy, sois estudiantes de segundo grado en Matemáticas. Vamos a hacerlo ya otra vez por aquí. Y Pablo, que te tenemos por aquí. Y Juan, que sois de Derecho y de Periodismo. Vale, ahora sí, ahora sí, es que era un poco complicado, pero bueno, ya lo tenemos. Bueno, contarnos un poco lo primero, ¿qué es esto de la Fundación del Debate Jurídico? Porque yo desde aquí quiero mandar un saludo a Daniel Rubio, porque él ha sido muy amable, él es vocal de la Fundación Española del Debate Jurídico y nos ha explicado un poco en qué consiste, ¿no? Este encuentro, que además es muy prestigioso, que es a nivel nacional y en el que, bueno, pues por primera vez, ¿no? Pues la Universidad de Málaga está ahí presente con ese segundo puesto, ¿no? Contarnos un poco, Pablo, por ejemplo, ¿qué consiste esto? La Fundación Española de Debate Jurídico nace hace un par de años, más o menos, impulsada por Pedro Martín Molina, que es un abogado de Madrid, que junto con los patrocinadores Fede Rata, la editorial y el despacho legal y económico, se dio cuenta durante sus años de docencia de que hacía falta en España una fundación, una institución que fomentara el uso de la oratoria y del hablar en público en los universitarios, puesto que era algo que no había un espacio apropiado en las universidades. Y en España existen diversas asociaciones de universitarios e instituciones que fomentan y promueven estas actividades. Y en Málaga ha nacido hace poco la Asociación Malagueña de Debate Universitario, fundada por Diego Rubio Domingo, que es quien nos invitó a participar en estos torneos por primera vez. Y pues lo primero que nos gustaría, creo que tanto yo como mis compañeros, queremos agradecer a la Fundación Española de Debate Jurídico y a la Asociación de Debate Universitario Malagueña que nos hayan dado esta oportunidad de participar, porque la verdad que estamos muy contentos, estamos muy orgullosos y creo que son materias que se echan en falta en la universidad como materia de formación complementaria. Hay que decir que es un premio, un galardón por el cual luchan muchísimos universitarios de toda España. Cuéntanos un poco, Juan, ya te tengo fichado, un poco cómo se accede a esto, porque hay que cumplir una serie de requisitos, lógicamente ser universitario, estudiante de grado o posgrado y luego formar un equipo de dos a cuatro personas, al menos vosotros sois cuatro. Sí, realmente lo que se pide es que haya personas suficientes para cumplir los diferentes roles que se necesiten en un debate, un introductor, dos refutadores y finalmente un conclusor. Lo cierto es que nosotros, los matemáticos, que los tenemos ya encasillados en los estudios, y yo nos conocíamos de otro debate en el que participamos a la Facultad de Económicas aquí en Málaga y bueno, Diego nos lo dijo, iros para el debate y tal, y dijimos, Diego, es que nos falta uno, alguien de derecho que nos dé el fondo realmente. Y en un debate organizamos dentro de la Asociación Malagueña de Debate Universitario, pues a Pablo lo vimos y dijimos, este es nuestro hombre, tiene que ser. Tiene que ser y entonces bueno, llegar allí a la Facultad de Filosofía y Letras, como es Córdoba una ciudad bellísima con esas instalaciones, y encontrarnos pues todos ya con nuestros trajes, los maletines, las evidencias y tal, pues bueno, ya un poco vas cogiendo contacto y realmente ya... Ahí estamos viendo, disculpa que te interrumpa mientras hablamos, para que la gente que nos ve... Corriendo fotos del momento, ¿no? Exacto, esa es en la final ya. Fue en el Real Círculo de Amistad de allí, de Córdoba. Y bueno, eso, todos de traje ya con nuestras... Claro, claro, lo suyo, ¿no? Con nuestras etiquetas y bueno, eso le da un ambiente bastante curioso. Luego, lejos del debate, todos somos amigos, ahí hay muy buen ambiente, pero a la hora de entrar a la sala, la rivalidad es máxima, incluso un poquito entre nosotros, porque todos queremos llevarnos también el reconocimiento al mejor adoro, al mejor jurista, entonces bueno, pero realmente con el equipo control es con el que más rivalidad hay siempre en cada debate. Bueno, Pablo nos ha hablado un poco de lo que es la fundación, lo que es el debate jurídico en sí, y Juan también, pues bueno, nos ha contado un poco cómo se formó el equipo, yo ahora voy a hablar con los matemáticos, ¿vale? Que les tengo por aquí, que son Antonio y Eloy, os tengo por aquí a los dos. Bueno, contadme vosotros un poco, por ejemplo, Antonio, ahora sabemos que son tres encuentros, ¿no? Creo, si no estoy mal informada, el de Córdoba, como ha hablado, como nos ha avanzado Juan, y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, bueno, nosotros realmente, que nos lo han comentado mis compañeros, quisimos ir llamados también por el premio, es decir, porque... Vamos a decirlo claro, porque bueno, éramos dos matemáticos, un periodista, y decimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros debatiendo sobre leyes y sobre el ordenamiento jurídico? Pero bueno, el premio para los dos finalistas es que nos podemos ir una semana a participar en lo que se llama la Copa Master, que es una copa, un torneo entre los seis mejores equipos de toda España, los dos mejores equipos de cada torneo de estos que se celebran, que has comentado antes, en la Liga, y nos vamos a debatir en sedes como el Parlamento Europeo, como el Congreso de los Diputados, el Senado, y en firmas también de abogados de reputación nacional, así que allí iremos en verano. Pero, ¿esto que hay en Madrid ahora en marzo, esto qué es? Esto es otro torneo, exactamente igual que el que ha habido en Córdoba. Para que salgan también otros campeones, sus campeones, vale, vale, ya comprendo. Y yo les animo a participar a todos los universitarios que quieran, es una actividad súper interesante. Bueno, Loic, cuéntanos tú un poco, porque estamos hablando del debate, del debate y qué es lo que había que debatir. Pues nosotros lo que debatimos, la pregunta, concretamente el debate, era si nuestro ordenamiento jurídico permite una reinserción real de los presos y cada equipo, fluido el nuestro, por supuesto, tuvo que prepararse tanto la postura a favor como la postura en contra. O sea que aquí, en realidad, no se saca ninguna conclusión, simplemente se debate, ¿no? Hay que saber posicionarse con el sí y con el no, ¿no? Efectivamente hay que tener la preparación suficiente para defender cada postura, pero el participar no te convierte en un sofista o en una persona en la que no le importe un poco la verdad o el fondo del asunto, sino que todo el trabajo de preparación que hay detrás te ayuda también a, en mi caso, a estudiar. A los matemáticos no les ayuda mucho, pero a mí me ayuda a estudiar las materias de mi carrera y del máster que estoy estudiando. Y no se queda solo ahí, sino que ese trabajo que ha tenido durante la semana anterior al torneo son lo que realmente te llevas del debate junto con los amigos que haces y las personas que conoces y las oportunidades de crecer, tanto personal como profesionalmente. Oye, yo estoy leyendo aquí los nombres del jurado y dan miedo, ¿eh? La verdad es que hay un jurado de muchísimo nivel, ¿no? A vosotros también, ¿no? Cuéntame, cuéntame, Antonio. Eso es lo que estamos más asustados, sobre todo los matemáticos de aquí, nuestro compañero Juan Peridito, que decimos, bueno, nos van a juzgar jueces de verdad. Claro. ¿Qué les contamos? De hecho, en Bruselas me parece... Magistrados, jueces, fiscales, profesionales de la comunicación y de la oratoria. Directores de centros penitenciarios... Aprendimos también mucho de ellos. Sí, claro. Era gente que conocía un montón de la materia y entonces, por ejemplo, en los feedback, nos apoyaban mucho, nos corregían en lo que nos habíamos equivocado e incluso luego por allí, por los pasillos, aprendimos un montón de ellos. O sea, que es una experiencia que, como decía Antonio, que sí la recomendáis, ¿no? Ahora estamos viendo imágenes del campus, de la universidad, ¿no? Oye, ¿qué os dicen vuestros compañeros y vuestros profesores? Porque, claro, me imagino que eso también será un punto a vuestro favor, ¿no? El llegar allí, oye, no, mira, es que hemos quedado sus campeones, tal. Nos vamos a ir a Bruselas, ¿no? A debatir allí y tal, ¿no? Bueno, me imagino que eso... Bueno, los compañeros, nosotros nos hemos vuelto casi héroes en nuestra clase. Y nada, muy bien, pues todos súper agradecidos, ¿no? De que nos den la enhorabuena, de que nos hayan seguido también. Y luego el debate es que es muy entretenido. Yo me acuerdo que pude tener a mi familia que me acompañó y mi abuela nos vio en semifinales que debatíamos una postura a favor, la postura a favor y después en la final debatimos en contra. Y dice, joder, madre, pero Macarena se están equivocando. Ahora están defendiendo lo contrario. Y al final es una capacidad de eso, de convencerte de lo que tienes que decir, de aprendértelo y decir, bueno, pues antes sí y ahora no, que no quita también, como decía Pablo, que tengamos nuestra opinión, por supuesto, que al final se acaba formando. Si debatiéramos más yo creo que nos iría mejor, ¿verdad? A todos en general, ¿eh? Efectivamente. Yo creo que sí, ¿no? Seríamos más tolerantes, por lo menos, ¿no? Yo aprenderíamos a escuchar un poco, me parece. Porque muchas veces, a mí el primero me pasó cuando empezamos a organizar un poco las ideas del debate, yo iba con una idea ya cerrada acerca de la reinserción, pero bueno, conforme vas viendo experiencias personales, vas viendo datos, acabas cambiando muchas veces tu percepción. Y de hecho a mí me pasó que llegué a la final posicionado, al seis finales fue a favor, me parece, ¿no? Llegué convencidísimo de que la reinserción era posible y, bueno, eso quieras que no, se nota. Y en un tema tan humanístico como este, pues te hace empatizar con la persona. Y las buenas formas que también se tienen, que también nos vendrían bien, ¿no? En todos los debates, que no tienes que ser súper correcto siempre y con una educación… Hay que comentar que esta es la segunda liga nacional, ¿vale? No sé si lo hemos dicho al inicio, creo que no. La segunda liga nacional de debate jurídico. La primera, ¿vale? Lo voy a decir porque nosotros, no sé si lo sabéis, en PTV, también tenemos PTV en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, entonces también nos ven allí. Y entonces voy a aprovechar para comentarlo porque en la primera liga nacional de debate jurídico que compitieron los 16 mejores universitarios de España, compitieron, como decimos, en el Parlamento Europeo de Bruselas, la Embajada de España en Roma, el Senado y el Congreso de los Diputados en Madrid, resultó la cordobesa Lucía Paricio, mejor jurista universitaria de España. Oye, qué bien, ¿habéis llegado a conocer a esta chica? Sí, la conocimos en Córdoba durante el fin de semana y, de hecho, ella fue la que entregó el premio a la mejor jurista universitaria del torneo de este año. Bueno, fue como un CD. ¿De dónde era? ¿Quién era? ¿Lo recordáis? De Jaén, me parece. Era de un equipo de Jaén. Ah, mira, qué bien, también Andaluza, ¿no? Sí, sí. Se quedó de casa. Al haber tres torneos, uno en Córdoba, otro en Madrid, otro en Barcelona, ayuda a que la cercanía al lugar de celebración, pues que acudan gente de los universitarios de las facultades, que están más cerca. Claro, eso está bien. Y así se fomenta también el carácter nacional, ¿no? Y el viajar extranjero ayuda a que se vea que vamos de muchos sitios de España. Hay que comentar también que el equipo civitas de la Complutense de Madrid se azó con la Copa Máster 2016 y también se organizaron debates en Chile y Argentina. Bueno, vosotros ahora, entonces, vuestra próxima cita así en el calendario es en verano, ¿no? Para ir a... A Bruselas, esperemos. A Bruselas, ¿no? Pero yo creo que antes no... Pero bueno, a lo mejor antes... Antes, ¿qué vais a hacer? A ver, contadme. ¿Se puede contar algo? No, 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 no. Es que nosotros preguntamos mucho, no sé. Esperando a ver qué sale dentro de las facultades, si se organiza algún torneo aquí interno en Málaga o si podemos aprovechar un viaje a Madrid. Bueno, claro, me hablabais también de esta nueva asociación, ¿no? Que ha surgido también un poco a raíz de la fundación española y que, Daniel, me contabais, ¿no? Sí, efectivamente, la asociación ya estamos... Bueno, ya Carlos Garrido también, que es otro de los fundadores de la asociación y Diego y otras personas que ya han... Incluso también agradecer al decano de la facultad económica que cede un aula para que los jueves a las 8 de la tarde, por si alguien quiere asistir, pues que lo sepa, que se celebran las reuniones los jueves. Y solamente decir que la asociación está empezando, que hay mucha ilusión y muchas ganas por seguir formando en oratoria y en debate a los jóvenes malagueños y que tanto Carlos Garrido como Diego Rubio, que son los profesionales y quienes nos han animado a todos, estarían encantados de que crezca el número de socios y de participantes en las reuniones. Y que nos lo pasamos muy bien, ¿no? Y luego también te pegas un viajecito, un fin de semana en Córdoba o en Madrid o en los torno de debate que también se aprovecha, se conoce gente. Está muy bien, está muy bien. Oye, ahora que tanto estamos con la tecnología, con el tema del coco, ¿no? Y utilizar un poquito la mente, la oratoria, la palabra, ¿no? Qué bien, qué bien. Y además ser capaz de defender una cosa y luego ponerse en una posición totalmente contraria, eso siempre enriquece, ¿no? Y el currículum también es bueno, ¿no? El currículum también, que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, Pablo Camacho, Juan Romera, que están por aquí. Gracias a los dos, de Derecho y Periodismo y a los matemáticos, que os tengo por aquí. A Antonio Méndez y Eloy Moreno, gracias. También dar las gracias a Daniel Rubio, vocal de la Fundación Española de Debate Jurídico. Y bueno, darle las gracias porque la verdad que nos ha encantado esta entrevista y también pues un poco poner en valor lo que se está haciendo desde la Universidad de Málaga, ¿no? Que eso también es importante. Nosotros ahora vamos con unas piezas de folclore popular, de música, pero enseguida volvemos porque tenemos que hablar de psicología. Vamos a hablar en este caso con nuestra psicóloga que viene pues cada martes a vernos y vamos a hablar de algo que está muy de moda y es el amor en las redes. Será dentro de un momento. Gracias. ¡Ay! Tú no critiques a Naide, tú no critiques a Naide porque tú tienes tres niñas mocitas Que estaba pendiente del aire Y ya posuelas tiene Y que está pendiente del aire Pidiendo limón a vao como un mendigo Llegó la hora de tu castigo Y ahora está pagando lo que tú has hecho conmigo Pidiendo limón a vao como un mendigo Llegó la hora de tu castigo Y ahora está pagando lo que tú has hecho conmigo Y ahora está pagando lo que tú has hecho conmigo ¡Toda mía! ¡Toda mía! ¡Toda mía! ¡Gracias! 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 Bueno, os lo anunciábamos hace unos instantes que íbamos a hablar del amor en las redes. Bueno, a fin de cuentas, amor, ¿no? Que ya el tema del amor en las redes ya es algo que entra dentro ya de la rutina y de la normalidad. Hace unos años no, pero es algo que de fenómeno social ya ha pasado a ser algo habitual. Pero, claro, hay que estar atento porque no es lo mismo tener una persona aquí delante, en las distancias cortas, ¿verdad?, que a nivel virtual. Y para eso, pues para hablarnos un poco de todo este fenómeno, está aquí con nosotros Noelia Espinosa, que es psicóloga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. Ella es del gabinete Felizmente, que además está muy céntrico en la plaza de Uncibai. Y bueno, Noelia, cuéntanos un poco, porque no vamos a descubrir nada ya si decimos que el amor en las redes es ya algo que muchísima gente ya lo ha tomado con mucha normalidad. Hay todavía mucha gente muy reticente a este tema, pero que sí es verdad que es una realidad que ya la tenemos ahí, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías un poco nos han abordado, no solamente en el tema de las comunicaciones, sino la nueva forma de relacionarnos. Y un poco, pues, el aparejo, la búsqueda de conocer a personas, pues las redes sociales juegan un papel también importantes. Y aunque queramos negarlo, pues ahí están. Y lo importante es hacer un buen uso de ellos. Pero está claro que es una forma más de comunicarte y que la gente cada vez lo utiliza. Más hombres que mujeres, eso también hay que decirlo, pero sí que es verdad que cada vez se utiliza como medio, por aplicaciones en el móvil, en internet, se utilizan muchísimas páginas para contactar y conocer a personas. Es una realidad, como tú dices, Marta. Más hombres que mujeres, pero ya en la edad sí que se abre mucho a todo tipo de edades, porque también encontramos que muchas personas, que a lo que podría parecer en principio, gente joven por el tema del uso de las nuevas tecnologías, también encontramos muchas personas que a lo mejor son viudas, han quedado solas, personas que ya tienen una cierta edad y que incluso han empezado a utilizar las nuevas tecnologías a través de páginas de estas aplicaciones también para buscar pareja o para ligar. Sobre todo gente, como tú comentabas, que se encuentra sola, que tiene dificultades para conocer a personas y sobre todo lo que te facilita a las redes sociales es romper el hielo un poco. Es decir, esa primera toma de contacto, cara a cara con la persona, pues un poco las redes sociales te facilita ese primer encuentro. Aunque sí que es verdad que es importante siempre para que el ciclo del amor se cierre y que la persona se conozca cara a cara. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los consejos que tú nos darías? Yo sé que te estoy hablando muy general, que lógicamente vosotros, uno de los principios es hablar a la persona personalmente, como lo estamos haciendo aquí, pero bueno, me imagino que habrá algunos consejos básicos para no estamparnos, para no hacernos falsas expectativas por lo menos. Yo diría que estar siempre muy atento, atento a toda la información que se da y sobre todo no dar, yo diría como un consejo así muy general, no dar datos personales a la primera de cambio. Si tú estás conociendo a alguien de primera instancia, pues no darle, si te pide el teléfono o te pide hacer una videollamada, si estás conociéndolo en ese momento, pues quizás sea muy precipitado. No dar datos bancarios, no dar contraseñas. Si quedas con esa persona porque la estás conociendo y decides quedar con ella, pues por ejemplo, quedar en un sitio público, donde haya mucha gente, donde haya contacto. Todo eso son medidas de seguridad que puedes tomar a la hora de contactar con esa persona. Lógicamente, también ser coherente, porque uno de los problemas que tenemos en este tipo de encuentros virtuales, por llamarlo de alguna forma, de la seducción 2.0, es que la gente suele mentir bastante. Hay mucha suplantación de identidad. Físico, sobre... Entonces, luego, no sirve de nada crear falsas expectativas en el otro si lo que realmente buscamos es que luego esas citas se conviertan en realidad. Porque me imagino que habrá también muchas personas que utilicen las redes sociales y lo que hacen es generar muchas expectativas y a lo mejor vivir como ese tal, pero luego no dan el paso de llegar a esa cita, que es de lo que se trata. Es un peligro que tienen las redes sociales, que muchas veces idealizamos a la persona que está delante, buscamos suplir esas necesidades que tenemos y las idealizamos en la otra persona y ocurre que después, cuando se produce el encuentro, pues muchas veces viene el desengaño. No es lo que yo esperaba, no solamente físicamente, sino como tú comentabas, esa personalidad o esos rasgos o ese perfil que tú creías que era la persona. Y hay mucha suplantación de identidad, muchas personas que dicen ser de una manera, no solamente rubio con ojos azules, sino que dicen que es de una determinada forma, que tiene una profesión determinada y después cuando lo conoces, pues para nada, tiene que ver con la realidad. De hecho, hay programas por ahí en canales extranjeros que se dedican a perseguir eso, a personas que suplantan la identidad. Vaya, por Dios. Oye, Noelia, cuéntanos un poco, vosotros ya allí en vuestro gabinete encontráis ya personas que acuden a pediros ayuda por temas relacionados con esto de las plataformas. Sobre todo por no diferenciar lo que es el uso del abuso, porque muchas veces, en esa idealización, muchas veces no sabemos usar bien el tiempo. Y entonces el peligro está cuando dejamos de hacer actividades de nuestra vida diaria o dejar de relacionarnos con amigos, ir al gimnasio, porque tengo la necesidad de conectarme a internet, o bien para conocer a alguien, o bien para chatear, o bien para hacer mil cosas con el ordenador. No dejemos de ver que es algo virtual, que no es real, es decir, es una pantalla y tú, aunque haya una persona detrás. Pero sí que es verdad que el problema está o las personas acuden cuando no saben controlar ese impulso, digamos, de conectarse a internet, o sea, para conocer a alguien o para estar chateando con alguien. Entonces sí que es importante que no dejes de hacer tus actividades de tu vida diaria y que lo compagines, ¿no? Porque está claro que las redes sociales están ahí, que si se hace un buen uso, pues es algo que te puede sacar de muchísimos problemas y ayudarte incluso, y ayuda a muchísimas personas hoy en día a conocer a gente, a romper esa barrera y un poco esa timidez que muchas personas tienen a la hora de entrar en las relaciones, o sea, que si se hace un buen uso, está bien, ¿no? A lo mejor también limitarnos un poco el tiempo, ¿no? Exactamente. Igual que limitamos muchas veces, decimos, oye, pues la televisión, no voy a estar todo el día viendo una televisión, por ejemplo, ¿no? O no me voy a fumar más de no sé cuántos cigarros hoy, ¿no? Es como todo, ¿no? Ser muy consciente de eso, ¿no? De saber realmente cómo tú economizas tu tiempo, porque muchas veces delante de la pantalla a la hora pasas muy rápido y a lo mejor sin darte cuenta has pasado tres horas o dejas de hacer cosas para estar conectado. Entonces ahí sí que es un poco peligrosa esa barrera, ¿no?, que separa el uso del abuso. Otra de las claves que se habla mucho en cuanto a lo que es establecer relaciones a través virtuales, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías, etc., es el tema de agobiar, ¿no? De incluso llegar a veces como a querer controlar o agobiar, ¿no? Yo creo que ahí también es muy importante darnos cuenta de que tenemos que hacer que la otra persona sienta curiosidad por nosotros, que es como las relaciones también normales, digamos, ¿no? Que no podemos estar tampoco intentando controlar, se ha conectado, está esperando, no me contesta, porque eso puede llegar a generar ansiedad, supongo, ¿no? Claro, que sí hay que establecer pasos, es decir, es como cuando conocemos a alguien, ¿no? Y poquito a poco, si alguien, como te comentaba antes, si alguien me pide en el minuto uno de conocerme, que le dé una foto, que le dé, vamos a hacer una videollamada o te pide muchos datos, pues por lo menos sospechar de eso, ¿no? De que no estás haciendo un comportamiento muy normal, porque a lo mejor cuando conoces a alguien no es lo normal que ocurra eso, o vais conociendo poquito a poco, y por ejemplo la que dice eso, lo del WhatsApp, que es tan modernista, el tema del control, ¿no? Si tiene las dos hospitales azules que lo has leído pero no me ha contestado y muchas veces puede convertirse en una obsesión para la persona, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado en ser muy consciente y ser muy coherente con lo que se hace, ¿no? Noilea, ya para ir finalizando, ¿qué consejos darías para aquellas personas que a lo mejor han alargado o se han creado falsas expectativas, que no es una cosa bastante habitual, porque tenemos que tener en cuenta que no tenemos a la persona enfrente, con lo cual puede pasar, ¿qué consejo darías a estas personas que a lo mejor se lanzan, dicen, bueno, venga, voy a acudir a esta cita con muchísima ilusión y de repente se llevan un batacazo? ¿Qué les podrías decir? Bueno, ocurrir puede ocurrir, ¿no? Que la persona, pero sobre todo, seguir intentándolo yo creo que está en la clave, ¿no? Porque ocurre como cuando tú mantienes una relación cara a cara y conoces a alguien y de repente, pues, por lo que sea, porque te has creado falsas expectativas, porque no cumple tu objetivo, porque, en fin, porque no sois afines, ¿no? Pues, seguir intentando y seguir buscando porque el amor siempre está ahí y se encuentra, ¿no? Sea de una manera virtual o de una manera cara a cara, entonces, no desanimarte, porque realmente es una cosa y contar con ellos sobre todo, yo creo que lo importante es que cuentes con ellos, que puede funcionar y puede que no, es decir, una relación virtual no te asegura que esa relación funcione, es una forma más de comunicarte, que puede funcionar o no funcionar, entonces, tener eso muy claro y si estás dispuesto a buscar el amor, pues, seguir intentándolo una y otra vez. Yo creo que hay también que ser honesto, saber lo que uno busca, porque a través de las redes, bueno, se puede ligar, se puede conocer gente, se puede conocer amistades, se puede buscar sexo también, que también lo hay, pero hay que tener muy claro lo que quiere cada uno, porque si no, no lo va a encontrar ni a través de internet, ni en el trabajo, ni en la calle tampoco, ¿no? Sí, sobre todo que la otra persona no te va a complementar aquello que tú necesitas, es decir, tú tienes que buscar a alguien para compartir tu vida, pero de una manera libre, entonces, puede funcionar o no funcionar, en eso está el conocimiento, es un riesgo también, ¿no?, que corremos, ¿no?, pero bueno, esas son las relaciones humanas, ¿no?, de pareja o con amigos o en el trabajo, por ejemplo. Y ahora mismo teníamos aquí a cuatro chicos, no sé si has tenido ocasión de verlo, un reportaje, hemos hablado con ellos, les hemos invitado, porque ellos han ganado, han quedado sus campeones en un debate jurídico, que tenían que defender una postura y luego defender completamente la contraria, ¿no? Y justamente con ellos, charlando con ellos, chavales muy jóvenes, me decían lo que esto les ha ayudado a nivel personal, el debatir, ¿no?, cómo ha abierto su mente, ¿no?, cómo ha sido tolerante, yo creo que va por ahí un poco todo, ¿no?, en la vida, ¿no? Pues estoy de acuerdo contigo, es decir, las parejas, aunque sean relaciones que han fallado, que no han conseguido el objetivo, expectativas que tú querías, siempre aprendes algo, siempre se aprende algo, nunca se empieza de cero, ¿no? Entonces creo que es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Y seguir intentándolo, claro, si queremos buscar el amor tenemos que seguir intentando. Esa sí, esa sí, no queda otra. Noelia Espinosa, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, por estar con nosotros y darnos estos consejos sobre el amor en la red. Gracias por estar con nosotros y nosotros ahora nos vamos, nos vamos enseguida a otro tema, pero enseguida vamos a volver porque os queremos recordar que antes de irnos vamos con un reportaje del Jardín Botánico, pero antes, como os decíamos, vamos a hablar sobre las personas sordas que además celebran su día a finales de septiembre. Tendremos aquí con nosotros un abogado que nos va a hablar sobre temas jurídicos relacionados con este colectivo. La Semana de la Ciencia es el mayor evento anual de divulgación de la ciencia a nivel europeo y se celebra cada año del 7 al 20 de noviembre. El Jardín Botánico Histórico de la Concepción ofrece a los centros educativos dos opciones para conectar con la ciencia. En primer lugar, una serie de talleres de una hora de duración que de forma gratuita tuvieron lugar el pasado 10 de noviembre por la mañana. En segundo lugar, la iniciativa Café Conciencia, financiada por la Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de Andalucía y que se realiza a la vez en 25 centros de investigación y divulgación de toda la región. Café Conciencia se trata de una actividad en la que un científico se sienta a charlar con un grupo reducido de invitados. Los asistentes son, en unos casos, estudiantes de cuarto de ESO o bachillerato y en otros grupos de adultos. Durante el encuentro, el experto desgranará su actividad científica, como es su día a día o sus aficiones, conversando con los participantes en un ambiente distendido y cercano, alejado del tradicional esquema de una conferencia. Desde su puesta en marcha Café Conciencia ha conseguido crear marca en Andalucía y ha sido reconocida con el primer premio de Trabajos de Divulgación Científica, Método Científico y Pensamiento Crítico, en la 14 edición del concurso Ciencia en Acción, el pasado año 2013. Los principales objetivos de estos encuentros son acercar a la sociedad referentes científicos de excelencia de una manera próxima, amigable y personalizada, humanizando la figura del científico, para que los ciudadanos conozcan personalmente a los investigadores, charlen con ellos y descubran sus motivaciones para investigar, las dificultades que han encontrado y los logros que están consiguiendo. En segundo lugar, subrayar el valor de la ciencia y el conocimiento para la sociedad. La actividad permite poner al alcance de la ciudadanía los resultados y los valores que aportan la ciencia y el conocimiento, garantía de desarrollo y de futuro, así como para visualizar la labor investigadora, un trabajo fundamental que en ocasiones permanece oculto. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Decíamos que íbamos a cerrar hoy el programa hablando con un abogado, Jonathan Benítez, que le tenemos por aquí. Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido. Y os decíamos que además vamos a hablar concretamente con él hoy sobre un servicio que presta en específico a las personas sordas, a la comunidad de personas sordas. Bueno, Jonathan, lo primero, me has dicho que tenéis el despacho en la Alameda Principal y que lleváis aproximadamente un año, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo surge esto de crear este servicio específico? Bueno, pues yo estudié el ciclo de intérprete de lenguaje de signos, tengo esos intérpretes, luego estudié la carrera y cuando llegué a Málaga a hacer un máster de asesoría jurídica de empresa, había terminado y estaba pensando de qué manera fusionar todos los conocimientos que había adquirido en un único servicio. Y como investigué sobre si había abogados que prestaran servicio para personas sordas y no encontré nada, pues decidí crear con un compañero un despacho, un espacio donde se ofreciera servicio jurídico para personas sordas. Es un tema que me resulta muy innovador porque es lo que tú dices, que no hay nadie, por lo menos aquí en Málaga, no sé si en el resto de España seguramente a lo mejor sí. Según las averiguaciones que había realizado, me comentaron algunos clientes sordos que creerían que en Madrid había unas chicas y en Barcelona un chico, pero ya está. Aquí en Málaga es algo muy nuevo. Claro, porque hay que tener en cuenta cuando, por ejemplo, una persona sorda necesita un abogado, lógicamente tiene que llevar un intérprete también, o si tiene que asistir a una vista o un juicio, tiene que ir acompañado lógicamente de un intérprete. ¿Esto normalmente lo pone la propia administración o cómo funciona? Yo te pregunto, perdona mi ignorancia, es que no lo sé. Sí, no te pregunto. Y aprovecho que estás aquí y te preguntamos. Depende. La administración tiene la obligación de cubrir esa necesidad que tiene esa persona, pero a veces por propio desconocimiento no se cubre. Entonces, la ventaja que tiene una persona sorda cuando viene al despacho y contrata o solicita los servicios es que no necesita un intérprete, sino que directamente se puede comunicar conmigo. Ahí estamos viendo, discúlpame que te interrumpa, la celebración del día de las personas sordas, que es a final de septiembre, y es en el ayuntamiento y tal. Entonces, bueno, pues parece que las administraciones también cada vez se están comprometiendo un poco más con este colectivo, que es importantísimo también el poder prestar ese tipo de servicios como el que tú nos estabas diciendo ahora. Sí, es cierto que la administración, sobre todo, tiene la obligación de prestar el servicio de intérprete en cualquier administración pública. A día de hoy, debido a la crisis también, este servicio no siempre se cumple. En este caso estamos viendo a Miguel, Miguel Maldonado. Es el intérprete que tiene el Ayuntamiento de Málaga, pero no siempre es así. Y muchas veces las personas sordas necesitan incluso de otro intérprete y te suelen encontrar con serios problemas para conseguirlo. En el caso de los juicios, en el ámbito judicial, en el ámbito penal, normalmente la administración sí se preocupa, pero por ejemplo he detectado que aquí en Málaga, en el ámbito civil no, le exige a la propia persona que lleve un intérprete, cuando no debería ser así. Sí, la propia administración tiene la obligación de proporcionarlo, pero por desconocimiento no lo hace. De hecho, mi labor, entre ellos está muchas veces la de concienciar a los demás profesionales del derecho sobre las circunstancias y las necesidades que tienen estas personas para que tengan un acceso pleno al derecho, a la justicia. Explícanos un poco, para que podamos intentar visualizarlo, cuando llega una vista, un proceso, un juicio, ¿cómo actúas tú al estar...? En este caso, cuando tengo un cliente y hay una celebración de un juicio, igualmente se pide el intérprete, porque mi labor en este caso es como letrado, entonces yo tengo que hacer mi labor como letrado y no puedo ser de intérprete, necesitamos un intérprete que le vaya informando a la persona de todo lo que va ocurriendo en la sala, de lo que se está hablando y demás. En el caso previo, cuando es una cita en el despacho, una preparación de un juicio, ahí no hace falta, es completamente confidencial. Eso supondrá para la persona, que para tu cliente en este caso, muchísima más confianza hacia ti, porque el que pueda hablar contigo en el lenguaje de signos directamente, sin necesidad de un intérprete en el despacho, hará que, por ejemplo, podáis preparar mejor los juicios y que haya un vínculo mucho mayor. Para que me entienda un ejemplo sencillo, al no tener intermediarios, no necesita decirle a nadie que tiene que ir al abogado. Si una persona sorda tiene una inquietud, ahora automáticamente se puede poner en contacto conmigo sin que nadie sepa que ha ido a un abogado, que muchas veces suelen ser temas que a lo mejor no le apetece... Sí, no tienes por qué contarlo exactamente. O que sepan por qué van a un abogado. Eso antes no pasaba. Antes, con la necesidad de un intérprete, siempre, siempre había un poco de recelo de la información que debía tratar con el profesional. Oye, tenemos aquí en Málaga la Asociación de Sordos, en Lagunillas, más muy cerquita por aquí. Yo, la verdad, hace tiempo que no voy. Yo he estado por allí haciéndole algunas veces reportajes. ¿Tú tienes contacto con ellos? Sí, he tenido contacto y lo sigo teniendo con Daniel, el presidente de la asociación, y de momento sigue vigente. Está allí en pleno apogeo. Bueno, apogeo. Están trabajando y demás, pero que sigue... Es una de las asociaciones que se mantienen a pesar de la crisis en funcionamiento. Hay otras asociaciones que aquí en la provincia de Málaga, que por desgracia he tenido que cerrar por falta de presupuesto. Claro. Sí, bueno, te preguntaba esto, porque, hombre, al ser el único abogado, o tú y tu socio, el único despacho de abogados, digamos, especializado en esto, pues, hombre, si también es una forma de que también a través de la asociación todas las personas sordas sepan que tienen ese servicio, que es importante, ¿no? Se lo recomiendan y le indican dónde nos encontramos, puesto que hay veces que aunque ellos hacen gestiones a nivel particular, hay otras que se les escapan de las manos y necesitan de un profesional. En este caso ahora cuentan con la posibilidad de que pueden ir de manera privada, en este caso, a mi despacho. Cuéntanos un poco cuál es, porque imagino que tú, tu vínculo también con el tema de las personas sordas, ¿no?, pues, te hará conocer un poco la realidad de estas personas aquí en Málaga, ¿no? Claro, en Málaga y en general. Por si nos puedes dar algunos datos o en general. Sí, el hecho de haber estudiado el ciclo de lenguaje de signos y haber trabajado con ellos, y el hecho de conocer la comunidad sorda, de cómo se desenvuelve, qué piensan, qué es lo que necesitan realmente, me aporta, digamos, un plus a la hora de ofrecer el servicio y de poder atenderle correctamente. De ahí viene mi labor también de concienciación a los demás operadores jurídicos, a la hora de ir a un, no solamente a un juicio, simplemente a cualquier trámite en un juzgado, explicarle a los funcionarios y al letrado, a la jueza o al juez, cuál es la necesidad y que si no se hace, esa persona realmente no está entendiendo nada de lo que está sucediendo. El hecho de haber trabajado con ellos, pues es lo que te digo, que me permite saber realmente cuáles son sus necesidades y ellos reciben por un lado que un profesional les entienda perfectamente sobre qué es lo que está pasando, que no tenga que estar cada dos por tres justificando el porqué determinado comportamiento, porqué determinada forma de actuar, porqué hay que hacer ciertas cosas que muchas veces si no se conoce la discapacidad de la sordera, te queda un poco bloqueado. Sí, y además estamos hablando de un ámbito jurídico que es un ámbito que ya de por sí es complicado para todas las personas, porque no hay que olvidar que hablamos de trámites, de cosas que la mayor parte de la población desconocemos, con lo que la verdad que tiene que ser un poco angustioso para estas personas que a lo mejor no tienen facilidad para comunicarse, encontrarse con tantas trabas, con tanta burocracia, con tanta historia, entonces me parece estupendo esa iniciativa tuya para poder apoyar a ese colectivo así. Sí, mi granito de arena es que ellos al fin y al cabo sepan qué es lo que le está sucediendo, aunque la consecuencia sea negativa, aunque la consecuencia del juicio sea negativa, pero que entiendan el porqué ha sucedido todo así y que no sea un poco, sí, esto es así, porque sí, y se van a sus casas intranquilos. Conmigo, mi satisfacción es que cuando se van del despacio, se van tranquilos, sin duda, de me he ido y no me he enterado de nada, literalmente. Bueno, y ahora qué retos tienes ya que estamos en el cambio de año, con esta iniciativa lleváis un añito, me imagino que un balance positivo, como me estás comentando, y ahora para 2017 tenéis así algún reto en mente, que se pueda contar, que se pueda contar. Sí, claro, sin ningún problema. El reto siguiente es, como ahora estamos prácticamente consolidados aquí en Málaga, es expandirnos... ¿Cómo se llama el despacho? Que no te he preguntado. JJ Abogados. JJ Abogados. JJ Abogados, en la media principal, o si no por Facebook, tenemos una página muy activa, que es principalmente mi gran apoyo, donde de vez en cuando cuelgo vídeos explicativos. Ah, está muy bien. Y lo que hago es que como ahora en Málaga estamos prácticamente consolidados, lo que queremos es expandirnos al resto de Andalucía, una vez que el resto de Andalucía ya esté, digamos, consolidada a nivel nacional. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, podemos ofrecer servicios online de buena calidad. Claro. Muy bien, pues yo me parece estupendo, Jonathan, esa iniciativa vuestra. Jonathan Benítez, de JJ Abogados, en la media principal, que ofrece este servicio innovador, único, podemos decir, a las personas sordas, a ese colectivo, pues a la hora de a lo mejor tener que asistirlos, en una vista, en un juicio, y que ellos sientan esa seguridad de que su abogado está con ellos y está comprendiendo y entendiendo perfectamente lo que les dice. Que yo creo que eso es muy, muy importante, y más en esos temas. El pilar fundamental de una relación profesional. Muchísimas gracias y mucha suerte. Y a todos ustedes, bueno, pues recordarles que mañana volvemos en directo, aquí en Málaga TV, a partir de las 6 de la tarde, que mañana tenemos también un programa muy entretenido, porque vamos a empezar hablando del Día de las Migas, en Torrox, con representantes de este pueblo. Luego también tendremos cultura, la cultura rusa, con bailes, con música, tendremos un artista, tendremos también a los empresarios de Más Tinta, que además han conseguido un éxito estupendo, muy poquito tiempo, gente de aquí, de Málaga, que de eso siempre estamos muy orgullosos. Y nada, y decirles que mañana volvemos, que lo pasen ustedes muy bien, y que recuerden que seguimos aquí en la semana, en Málaga TV. Hasta luego. Comares Balcón de la Asarquía y Óptica Ripol han patrocinado este programa. ¡Gracias!